Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Le presento la Membresía VIP de Latin American Business Institute. Esta membresía le permitirá alcanzar objetivos y metas en su profesión. Aproveche esta espectacular membresía. Dentro de nuestro programa de estudios están las clases de preparación para pasar los tres exámenes del programa de Enrolled Agent. La designación más alta que le otorga el Departamento del Tesoro a nivel federal. Estudiaremos 80 horas de clases en inglés y en español con Jeffrey Schneider y quien le habla, Carlos Ramírez. Adicionalmente, el curso de Bookkeeping y QuickBooks con 50 horas de práctica y teoría para poder dar el servicio de contabilidad payroll a sus clientes preparando los estados financieros de una manera profesional y presentar las declaraciones de impuestos en base de estos reportes. También incluyen las clases fundamentales que le formarán como profesional tributario especializado para trabajar con todo tipo de declaraciones de impuestos, costos de bienes vendidos, métodos de contabilidad, las basis, depreciación, la entidad adecuada, es decir, toda la gama para que usted pueda determinar qué entidad es adecuada para una u otra necesidad comercial. También obtendrá el curso de corporaciones nivel 1 y nivel 2, la planificación tributaria, las organizaciones exentas, todos los anexos A, B, C, D, E, las formas 5472, 5471, la oficina en casa por empleado por cuenta propia, la deducción de oficina en casa para las corporaciones S y las corporaciones C, la venta a plazos, la forma 1041, estate and trust, los planes de jubilación, además cada año el annual filing season program y las clases de actualización tributaria del CITEC, adicionalmente los cursos de formación de la serie 1040 y las 60 horas del CITEC, las clases de ética y temas frecuentes como los impuestos al clero, contratistas independientes, hijos calificados, el plan de reembolsos de gastos conocido como Accountable Plan. Jeffrey Schneider también impartirá más clases en inglés como las formas 433A, 433B, la oferta en compromiso, los planes de pago, los intercambios similares, el cannabis. También incluyen prácticas en todas las nuevas formas que cada año el IRS publica y prácticas para que dominemos estas formas, además obtenga el 20% de descuento en los seminarios presenciales y también en el Miami Tax Con, dos horas de asesoría diaria respondiendo a sus preguntas en la temporada de impuestos, desde el inicio hasta el final de la temporada. No se puede perder esta oportunidad de obtener su especialización en impuestos en los Estados Unidos con una mínima inversión con la membresía VIP de Latin American Business Institute que le ofrece todo lo necesario para mantenerse actualizado o iniciar su formación como preparador profesional de impuestos. Llámenos hoy mismo, 772-333-2423, el teléfono de Latin American Business Institute. ¡Le esperamos! La Vitax, Latin American Business Institute, capacitando a los mejores profesionales tributarios del país.